Siempre te amaré Siempre te amaré Cristo es bueno y fiel Cristo es bueno y fiel La felicidad me dio Me levantará Siempre te amaré Siempre te amaré Siempre alcanzaré De su luz Él su vida dio Por mí Yo le seguiré Las puertas de mi corazón Siempre estarán abiertas Para Él Su mano tierna me tocó La vida eterna Él me dio Mi boca cantará De su amor Sus pasos seguiré con fervor Por su gracia Hijo suyo Hijo suyo soy Las puertas de mi corazón Siempre estarán abiertas Siempre estarán abiertas Para Él Su mano tierna me tocó La vida eterna La vida eterna Él me dio Mi boca cantará Cantará De su amor De su amor Tus pasos Seguiré Con fervor Por su gracia Hijo suyo Yo siempre te amaré Yo siempre te amaré 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 Gracias por ver el video.